¿Cómo sacarle plata? ¿Cómo sacarle dinero a un marido tacaño o egoísta? ¿Cómo lograr que él voluntariamente comience a mantenerte como debe hacerlo? ¿Que comience a darte plata, dinero para tus gastos personales, para tus lujos o para tus gustos? El mejor momento para este ritual un martes o un jueves por la noche. Vas a tomar un billete de la cartera de tu marido, el más alto que logres conseguir. En el billete vas a escribir las iniciales de tu marido, vas a impregnar el billete con un poquito de canela o con un poquito de azúcar, le vas a rociar un poco de tu perfume o colonia personal y lo vas a enrollar armando una especie de tubito, lo vas a enrollar hacia tu lado, jalando la plata, jalando la energía de tu marido hacia vos y vas a colocar este tubito dentro de un sobre o dentro de una bolsita de tela que debe ser de color verde, marrón o amarillo y vas a añadir junto cuatro gajitos u hojitas de ruda, un poquito de canela y cáscara seca de una naranja y vas a decir cuatro veces con toda tu seguridad ordenando me darás tu dinero aunque te duela, aunque no quieras porque soy tu mujer y me tendrás como a una reina.